Este lunes, fiscales turcos emitieron órdenes de arresto por 249 miembros del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuestos vínculos con el movimiento Gulen, de los cuales al menos 91 ya han sido detenidos. Una investigación encontró irregularidades en el examen de ingreso del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2013 a favor de los miembros del grupo, dijo la oficina del fiscal general de Ankara en un comunicado. Fethullah Gulen, un predicador de los Estados Unidos, está acusado de orquestar un intento fallido de golpe de Estado el 15 de julio de 2016 en Ankara. Decenas de miles de personas han sido encarceladas, mientras que unos 150 mil funcionarios públicos, personal militar y otros han sido despedidos o suspendidos de sus puestos de trabajo. Con información de la oficina en Ankara, Turquía, Noticias Xinhua.